¿Cómo podemos controlar el diagnóstico? ¿Cómo podemos controlar los mejor dicho? Exactamente. Pues lo principal en los pacientes con dermatitis atópica es humectar la piel. Es agregarle el agua, puede ser, o los lípidos y la grasita que le hace falta. Entonces, la base fundamental en el tratamiento y para evitar los brotes es la humectación. Bueno, hay muchas cremas en el mercado. Podríamos decir que mientras sea blanca, sea líquida, no tenga fragancia ni cosas naturales, tal vez agregada, es bastante buena. Y los pacientes se lo deben de estar aplicando frecuentemente. Eso es algo que siempre les va a ayudar independientemente de la época del año. ¿Qué tan frecuente? Porque ese es el pleito principal. Que si uno le dice las veces que sea necesaria, vamos a poner dos y ya dos se les hace mucho. Pero a veces lo requieren cinco o más veces al día, ¿no es así? Así es. No hay un número específico como tal. No es como un antibiótico que se da tantas veces al día o con tal horario. Depende de cada paciente. Hay pacientes que con dos veces al día de moliente o de crema van a estar bien y hay pacientes que necesitan 20 o 30 veces al día. Realmente es hasta que la piel se sienta humectada o casi grasosita para que los pacientes tengan el beneficio de la humectación. Puede ser también que la cantidad de veces esté relacionada con la crema que esté utilizando. Pues hay productos, como bien dices, que son ya dermatológicos propiamente dichos o los que podemos encontrar incluso en el súper, pero que pueden ser adecuados según también la economía del paciente. Exactamente. También depende del tipo de moliente. Hay cremas que son un poquito más grasosas, que son ungüentos o que son bálsamos y van a penetrar un poco más a la piel y tal vez su duración es un poco mayor. Y hay cremas o lociones, lociones sobre todo que son más líquidas y que su efecto nos va a durar menos y que nos van a hidratar tal vez un poquito menos. Pero todas tienen una indicación específica. Por ejemplo, las lociones las podemos utilizar en climas muy cálidos o en época de calor y los ungüentos para pieles ya más secas, más gruesas o en épocas de mucho frío. Claro que sí. Entonces, esos serían los humectantes, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté la lesión, dependiendo de la temporada del año, ya indicarías cuál es la de preferencia. Aparte de los humectantes, ¿qué otro tipo de tratamiento se le puede dar? Bueno, aparte de los emolientes y de las medidas generales que ya habíamos comentado, la ropa, evitar el sudor, cosas perfumadas y demás, tenemos que utilizar casi siempre un antiinflamatorio o algo que nos desinflame esa piel. Si no utilizamos algo que desinflame, puede ser que el paciente mejore solamente con la humectación, pero definitivamente se va a tardar mucho tiempo. Va a estar mucho tiempo incómodo con comezón. En ese tiempo se puede complicar con algo más. Entonces, sí es mejor darle algún antiinflamatorio. El medicamento más utilizado sigue siendo el esteroide tópico. Es el de elección. Y muchas veces ya nos llegan mamás que tienen un poquito de miedo del esteroide tópico. Obviamente nos da efectos secundarios, pero cuando se indica con alguien que tiene la experiencia y demás, o por un dermatólogo, los efectos no deseados se van a disminuir. Los esteroides se van a indicar dependiendo también de la superficie del cuerpo afectada, de la edad del niño, porque los niños pequeñitos tienen la piel más delgada que los adultos. También los esteroides varían en potencia. En niños usualmente utilizamos esteroides de baja potencia o de mediana, pero para la dermatitis atópica evitamos en general los de alta potencia. Entonces, sí es un medicamento que debe de ser indicado por el especialista. Preferible que le tengan miedo a que le usen de forma indiscriminada, ¿no? Así es. ¿Has encontrado eso, que haya rechazo, que en cuanto vean que dice cortisona al final, ya no lo quieran utilizar? Sí. Sí hay mamás que tienen un poquito de fobia a esto, al igual que a las vacunas, pero se les explica, se les dice cuáles son los efectos de este medicamento. Y bueno, en caso de que no lo acepten, tenemos otros tratamientos que podemos utilizar. ¿Qué complicaciones podemos encontrar con el uso inadecuado de un corticoesteroide tópico? Así es. Cuando los utilizamos por mucho tiempo, con una dosis alta, lo que podemos ver es que la piel se empieza a adelgazar. Se empieza a ver un poquito más pálida, se nos pueden transparentar los vasos sanguíneos. También podemos ver la presencia de estrías, así como las estrías que salen en las pancitas de las embarazadas, se pueden ver en la piel de los pacientes tratados con esteroides. Y con el tiempo, como se absorbe cierta cantidad a nivel sistémico, si el paciente continúa utilizándolo cuando ya tiene signos de atrofia en la piel, podemos hacer que ciertas hormonas de nuestro cuerpo se alteren, sobre todo alteración en glándulas suprafenales o también del eje hipotálamo hipófisis. Claro. ¿Has visto Cushing por el uso de esteroides tópicos en pacientes así de forma automedicada? Sí. Incluso no automedicada, a veces indicada por un médico, ¿verdad? Pues tanto como indicado por un médico es difícil realmente. En dermatitis atópica es difícil, pero lo que se observa con mayor frecuencia es en pacientes que se rozan con frecuencia y que les indican esteroides de muy alta potencia, estos que vienen con otros tres o dos medicamentos, y se los indican para cada cambio de pañal. Entonces los niños llegan con problemas en la piel del área del pañal y con Cushing o con problemas sistémicos por el uso del esteroide. Ok, que no hay necesidad de llegar a eso. Exacto. Habías comentado también que si es necesario utilizar un desinflamatorio a nivel local y nada más estamos con el humectante, como va a tardar mucho puede haber otras complicaciones. ¿Cómo que otras complicaciones? Las complicaciones más frecuentes de la dermatitis atópica son las infecciones, no solamente bacteriana, sino también virales. Estamos viendo una fotografía en la pantalla de otras manifestaciones de la dermatitis atópica, que pueden no ser específicamente las placas en los lugares típicos, también pueden tener zonas rojas con descamación en palmas y plantas, y vamos a ir viendo a lo largo de este bloque otras fotografías. Vean, este pacientito tiene las lesiones alrededor de los párpados, y ese pliegue que se ve en el párpado inferior es el típico pliegue de Denny Morgan, que se ve en los niños no solamente con dermatitis atópica, sino con rinitis alérgica y otros problemas. Esas manchitas que vemos ahora en la fotografía son muy comunes, las vemos sobre todo en nuestros fototipos de piel un poquito oscuros o en pieles morenas, y muchas veces los pacientes o las mamás creen que son por falta de vitaminas, o también que se exponen mucho al sol, y no realmente es una, se considera uno de los criterios menores de dermatitis atópica, se llama pitiriasis salva, y es también por resequedad que la piel se empieza a inflamar y nos da esas manchitas hipopigmentadas con descamación en la superficie. ¿Se exacerban con el sol? Sí, se pueden exacerbar con el sol. Muy bien, entonces, perdón, regresando a lo que estabas diciendo de las infecciones, ¿qué puede pasar en una piel no tratada, no cuidada? Claro, infecciones bacterianas, sobre todo por estafilococo aureus, o infecciones por virus. Se nos puede agregar cualquier virus. Pueden los pacientes tener un exema herpético, que es una infección por herpes del tipo 1, pueden tener también mayor prevalencia de infecciones por virus del papiloma humano, específicamente verrugas vulgares, o también por moluscos contagiosos, que es otro tipo de virus que nos afecta la piel. ¿Por qué? Porque la barrera cutánea está alterada y permite más fácilmente la entrada tanto de las bacterias como de los virus. En esos casos, cuando ya salió la verruguita o el molusco, ¿qué se hace? ¿Se quitan? Hay que ver el estado en general de la piel. Casi siempre se trata primero la complicación, y después, como tal, la dermatitis atópica, pero sí se dejaría un tratamiento para la verruga, y trataríamos de quitar los moluscos contagiosos. Si no se puede, dejar algún irritante o algo que nos ayude a que desaparezca más rápido. Ok. Y de las infecciones bacterianas, ¿cómo se observa una infección bacteriana? ¿Cuál es el síntoma? Se observa la presencia de secreción purulenta, o de pus, o de secreción hialina con la formación de costras. Esa zona puede empezar a oler mal. Es difícil que los pacientes tengan manifestaciones sistémicas. No es lo común, pero hay algunos pacientes que sí, tienen afección de todo el cuerpo y necesitan hospitalización. Pero ahí la morfología va a cambiar un poquito de lo que veníamos viendo en el paciente. ¿Y eso es común que se presente en alguna edad? ¿O puede ser a cualquier edad? ¿Puede ser incluso un adulto que no se trató y que se le llegue a infectar? Es más frecuente en niños, sobre todo en niños pequeños, en lactantes, en preescolares, pero se puede ver en cualquier etapa de la vida. Y, por ejemplo, lo que decías que está impetiginizada la lesión infectada, ¿se puede acompañar o puede desencadenarse más, por ejemplo, por un cuadro de vías aéreas superiores y que entonces ya se le riegue de ahí el bicho, la bacteria? Así es, puede ser. Es frecuente que el niño tiene una infección de la garganta, una rinofaringitis, está con secreción en la nariz, el niño se toca la nariz y se toca cualquier parte del cuerpo y de ahí se puede llevar la infección. O simplemente, sin que tenga otra infección agregada, las bacterias comienzan a proliferar porque la piel está inflamada, está alterada y entonces se produce la infección. El paciente que de por sí tiene ya una dermatitis atópica, ¿tiene una flora, digámoslo así, diferente al que tiene una piel sana? Así es, es diferente. De hecho, dentro de la etiología de la dermatitis atópica, la colonización por estafilococcus aureus juega un papel importante. Hay muchos tratamientos que tratan de reducir la cantidad de estafilococcus aureus que puede tener, pero en general, si estas personas tienen mayor afinidad a la presencia de estas bacterias, se adhieren más a las células de la piel y nos dan más problemas de infecciones. Pero no es necesario como tal hacerles un estudio, un frotis o un cultivo de ver qué bacterias hay, ¿verdad? No, en general no es necesario, el diagnóstico es clínico y tampoco vamos a tener a un paciente con dermatitis atópica todo el tiempo con antibiótico, solamente cuando tenga una infetiginización secundaria o algún cuadro que nos sugiera una infección bacteriana agregada. Si es muy localizada, ¿se puede dar únicamente el antibiótico local o es necesario medicarlos? Sí, si es muy localizado, damos antibióticos tópicos y si tiene mayor afectación o son niños muy pequeños, recién nacidos o lactantes menores, sí podemos dar un tratamiento sistémico, generalmente por vía oral. Bueno, entonces ya vamos a ir en breve a un corte comercial, nada más quiero que me enfatices eso que dijiste, que el diagnóstico es clínico, no necesita que les hagan mil estudios agregados. Así es, el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, no necesitamos exámenes de sangre, no necesitamos una biopsia de piel. En algún momento tal vez se hacen si la evolución no es la esperada o si estamos sospechando de otro diagnóstico, pero generalmente el diagnóstico es clínico. Sí, se puede dar también que hay lesiones totalmente atípicas que no pareciera que fuera una dermatitis atópica o que no evoluciona como se esperara con un tratamiento adecuado. Así es. ¿Ahí estaría indicada una biopsia de piel? Sí, estaría indicada dependiendo, pues obviamente también de hacia qué nos está llevando la evolución del paciente. Claro, bueno, como siempre se les dice, hay que individualizar a cada paciente, desgraciadamente no son recetas de cocina, por eso no es tan fácil la medicina. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el tema de hoy, dermatitis atópica. ¡Gracias!